Era guamayo más Voy a necesitar la guía Uh, que lagazo ¿Lo han parcheado? Puede que lo hayan parcheado, eh Pues si no, eh, tío Esto lo han parcheado, pero vamos Esto está parcheadísimo, eh Ay, que perros me han parcheado el spot No, no me pasa nada Parcheado todo, eh Todo lo divertido lo parcheado, bisof Alta peito se ha llevado Bueno, hacemos el rapel inverso y ya está Tampoco Bueno, puedo... Info, ¿alguien troneamos o qué? Eh, sí, tengo uno en site ¿Cuál de los dos sites? ¿En dónde se planta? Vale, muerto ¿Esa era? Vale, voy a tirar cositas Eh... Yager lleva algo para la estrada 70 de vida ¿Rotos va a plantar o qué? No, tío Está en... Joder, está mirándote a ti A la ventana Tumbado Aquí Tiene uno Hay un drone, macho Sigue ahí Vale, sí No, eh, se ha movido Se ha abierto un poco No, no, pin rojo, no No, yo no sé quién es Joder, pero vamos Tres muertos y... Vale, muerto Vale, ahí está Droneo Vale Enemigos neutralizados Aliados venceron Bueno, yo para baloncesto no valgo Oye, tío Le da otra bala al rookie Y otra al guama Ay... Rafa Cojones, tío ¿Quién electrifica esto? ¿Por qué electrifican eso y no rompen? No entiendo nada de lo que está pasando ahí Rook se mueve de Aqua ¿No lo miras? Aqua... Está el guama ahí, indicamente Cojo la cam para el que... Te va a pushear, te va a pushear, te va a pushear ¿Se abre? Vale ¿Quién está muerto, Beru? Mirad en las cams Creo que no hay nadie en esta bomba ¿Hay uno o qué? A ver si puedo, espera Me lo voy a jugar un segundo Yo dejo drone, ¿eh? ¿Puedes plantar o qué? No ¿Pero aquí me ha matado? ¡El puto qué es! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué hacía yo? ¿Uka? Espera, Maiz, que roto va a plantar ¿Dale? Tenemos tiempo Espera ¿Qué coño hace aquí el dejo? Vale Planto, vale, el tirón Ha subido, ha subido ¿Puedo plantarlo? ¿Estás cortando? ¿O ha cruzado? Tío, ha cruzado, eh Claro, se lo estoy diciendo Coño, pues he dicho si puedo plantar ¿Por qué me decís que puedo plantar en todo el seguro? ¿Por qué todo el de tus huevos se había mostrado en este juego? Quería que lo tenías cortado tú, para que no cruz... He dicho, está en la puerta de cool vibes No, el mit está pijotado, déjalo Claro, pero todos los tienen mit, ¿no? Si están cortando... Puta madre Puta madre que me puto parió, tío Lo que... Cago en Dios que daño Porque alguien está disparando, tío ¿Quién coño está disparando esa ventana, por Dios? No, yo lo he disparado ahora A mí no me chila, bro ¿Te lo ha disparado cuando te ha matado? No, antes alguien ha disparado, tío ¿Cómo sale Elite Fenrir a final de Season? Ah, ya no sé Pues quién está en... Pues... El Knight ha sido, seguro Tengo... No hay nadie, Piki Bueno... Sí, sí No... No, 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 no Es que es un Vigil, entonces no te sé decir 100% Ah, complicado Puede intentar ir a por él Es... 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 Bueno, Vigil te hace compter, ¿no? Si quieres probar a tirar la habilidad... Está en... Barrosa Prueba a tirar la habilidad si la intentas enchufar Tírala y la vuelves a desactivar, ¿sabes? Espera, voy Que tengo que pensarlo La pipa te la pone sola, eh, el personaje ¿Cómo se desactivó? Creo que igual, ¿no? Deathmark falló Falló, no No, pero está en Barrosa, ¿vale? 100% No en pin justo, pero... No... Hazle ruido, Beru Y le va el David por detrás, y ya está Bueno... Deja al Defu, por si acaso Luego lo coges Estás viendo el láser Dale, Beru, haz ruido Hay dos, es que hay dos Hay dos Ahí Bueno, ya es que no me quiero que haya dos Estará ahí el... Ahí en esta... Pues yo estaba viendo la... Hecha la puta lotería Un poco tarde, ¿no? Habrán visto los disparos Hostia puta, bro Qué cojones Me han dado de... Por la cara Le dejo uno de vida, tío Todo el rato, uno de vida en esta partida Hay uno en... Todavía no se ha aventado a la mid Sí, creo que sí No lo veo, pero creo que sí No sé si lo pude No, me ha visto Sigue ahí Hay uno a este lado también, creo No ha cerrado Hostia, es que no está ni el refuerzo del medio Pues... Ah, muerto Eh... ¿Esto? Ya, pero estoy mirando cámaras Joder La puta dropeada Estoy mirando cámaras en lugar de estar mirándolas el muerto Un oído Pára na misión Aliados eliminados Hahaha Cinco segundos Los enemigos localizaron una bomba Prepara que ponga aquí. Eh... Rosean. Joder tío, no me esperaba esa mierda. ¿Por qué puede ser así? Ay, sin dronear ni nada. Ah, es un normal. Y dronea ahora, ¿sabes? Bro, shut up your shit, ¿sabes? Dos en aqua. Meru, te los comes. Una cada lado de la... Los tres. ¿Te gusta el litoral? No, me sigue pasando un mapa que es que funciona así. Es pura mierda. No sabe ni distinguir aliados de enemigos que antes ha hecho un teca criminal, tío. De ser un puto maco de la hostia. El retrasado. ¿Con acercado? ¿Con acercado así? ¿Si? ¿Con acercado? ¿Era un plan preparado? No te hagas distancia? ¿Comunicado? No fue comprometida. Yo esperaba que pudiera vivir como tú, como en una lucha todo el día. Yo me quedo fuera. No tengo alambre. Ah, yo quería salir. Vale, vale, nada, puedo salir por el otro lado. ¿Rush de as o algo? Sí. No, era para romper el castle, ¿no? Parece que es horizontal el push. Me ha llevado a la bala del... ¿Qué hace ahí? Hasta los enemigos se están riendo del giri. Me parto la polla. Hasta los putos enemigos se ríen de él. Tengo gente... Es que estaba en punto con el sueño normal y este, tío. Tengo gente en Sunrise. Tienes a la Sofía ya dentro del punto B, ¿verdad? Le abro el techo o... ¿Sofía muerta? No. Muerta. Vale, te puedo curar. Sunrise. Sunrise, tocada. Pasillo, pasillo, pasillo. No va a poder pasar la Aruni, ¿no? No. Bueno, sí. Tiene vida, tiene vida. ¿Puedes disparar ahí, Veru? Vale. ¿Estás en maletas, Miguel? ¿Hay alguien en maletas? Sí, me han roto el drone. No sé dónde está, pero... Nunca me había fijado en esto. Ah, coño, ahí. Joder, se va a caer. ¿A quién has matado? ¿De maletas? ¿Podéis bronearlo? A ver si puedo saltar y meterme ahí. A ver si puedo saltar y meterme ahí. Espera que... Mira, sí. Sí, hay uno aquí en... Ahí, porque no estás en el Rapper. Miguel, te lo llevo así. Voy al Rapper. Bueno. Tienes el llave aquí. No sabe de mi... ¿A dónde? Aquí. Te va a piquear. Te va a piquear aquí. Muy buena ahí. Vale. Me cuero. Oh, lol, 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 lol. ¿Dónde, dónde, dónde? Nada, nada. Me la pega, tío. Llevo yo el defumicado en la puta. Se me había olvidado. No, no pasa nada ahí. Los dos, eh, na. Both on A. Try to hit something, man. Qué bello estáis viendo allá, eh. Este es un agente de las fuerzas enemigas. Ahí, está mi dron. Granada flash ahora. Mira la puerta de B, eh. Mira la puerta de B. El co-drone, el co-drone in your head, bro. You're blind. Oh, my God. Madre mía, está entre dos cámaras este pavo. Está conmigo, está conmigo. Ah, no. Bueno. Enemigos eliminados. Misión aliada, bien sucedida. Tío, ya con la... Man, where did you play the thorns so I can play some music? No, no me dice. Oh, you... Half a mic, by the way, we. Olvete del guiri, eh. Tío, ya conmigo. Tío, ya conmigo. Uh... Qué ims tengo, cabrón. Yo. No, Sunrise. Sunrise, Sunrise. Sunrise. ¡Sé, Cállate! ¡Etsú, Sunrise! Qué buena, bro. Me dronean. ¡Sállate! ¿Están dentro del punto del dron? Tiene un Sunrise Ah, yo traigo un Sunrise todavía Si, si Uno en la barra Este tío no tiene cascos Yo creo que nos tiene muteados o algo Vaya puta rata, tío Ahí viene un office tirado En el match point, Beru Además uno es el Giri Vale, y otro en azul En azul, en azul Cuidado Sunrise, sí, Sunrise Beru, chilling Blue bar, blue bar Pasa de iris, uno coñazo Pereza me dan Los niños Los del otro equipo y los de mi equipo No, no tengo dudas Vale, os voy a intentar colar Uno en Sunrise y una blue bar Vale, se cola la knock La knock, la puerta Cerca de la puerta Con la habilidad puesta Cerca de la puerta de A Aquí, aquí, aquí Vale, está a la derecha De la puerta de A Vale, a la derecha Pin uno Pin uno Pin uno Pin uno Pin uno Pin uno Castle, si lo estamos viendo Está en pin uno Claro Vente a... Pusa la habilidad Se cruza Diez segundos Chicos, aguanta Y la rune activada ¿Le ves el brazo? ¿Le ves el brazo? Cuidado, cuidado Que no puede entrar solo por ahí Tiene que plantar Vale Bueno, casi me hago leyes Pero bueno No hay nada Mira, se me... Mira al final, bro Por la cara Se lo hizo al puto Giri ¿Qué vamos a ganar? ¿Le ves el brazo? ¿Le ves el brazo? Bastante ¿Le ves el brazo? Vivir Vis- Spres- Vis- Post- Com Ins-